El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no tolera las críticas. Ya escuchamos al general Santiago cuando confesó que habían puesto a la Guardia Civil a trabajar para minimizar el clima de crítica contra el gobierno. Pero no ha sido ese el único recurso utilizado para perseguir a los críticos. La agencia tributaria es también una buena arma, así como la inspección de trabajo. Vamos a ponerles un ejemplo. Vean este establecimiento. Ahí lo tienen. Su propietario, haciendo uso de su libertad de expresión, ha colgado una pancarta en su fachada en la que puede leerse gobierno dimisión. Y en la entrada hay un cartel que especifica los siguientes sujetos y sujetas tienen terminantemente prohibida la entrada a este establecimiento. Y como pueden ver, según las fotografías, se refiere a Pedro Sánchez y a todo su abultado gobierno. Una vez en el interior, el local está decorado con banderas españolas, detalles patrióticos y crespones negros en señal de luto por los compatriotas muertos por coronavirus. Si pedimos un vino, podemos apreciar una botella muy peculiar de un tinto llamado Gobierno de Misión con una etiqueta ilustrada con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vestidos de presidiarios y tras las rejas. Y el gel hidroalcohólico, según dice, protege de virus, de Sánchez, del Coleta y de toda su banda. Se trata del asador Guadalmina, en Marbella. Un restaurante que ya se hizo célebre cuando en 2011 combatió la ley antitabaco y fue duramente castigado por ello por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE. Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, que no tolera la crítica, ha utilizado otras armas para combatir a los disidentes. En un mismo día, el restaurante ha visto cómo le abrían una inspección de hacienda y una de trabajo. Su propietario, José Eugenio Arias Camisón, está convencido de que es un castigo por expresar libremente sus ideas. Don José Eugenio Arias, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, encantado de oírle después de tanto tiempo. Qué casualidad, ¿no? Una inspección de hacienda y una de trabajo el mismo día casi. Vaya casualidad de ser en la vida, ¿no? El mismo día, el mismo día. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es que no saben qué hacer para tumbarme, de verdad. Es que no tienen aprendida la lección de lo que pasó con la ley antitabaco, que gané el juicio contra la Junta de Andalucía. La verdad es que, bueno, pues los medios de comunicación no se hicieron eco de ello, ¿no? Solamente que me cerraron y se quedó ahí la historia. Pero no, no, yo reabrí al mes y me enfrenté al gobierno, a la Junta de Andalucía, precisamente a la actual ministra de Hacienda, la señora Montero, y gané el juicio, y bueno, y en fin. Y ahora, pues no sé, pues parece ser que les ha molestado que haya puesto la bandera de España, porque tenemos un gobierno socialcomunista que odia nuestra bandera. Eso es una cosa que es clara y lo sabe todo el mundo, ¿no? Y bueno, y ahora, pues nada, pues sí, me han levantado una inspección de Hacienda y una de trabajo, que la verdad es que no me preocupan en absoluto, porque tengo muy bien hechas las cosas, pero que demuestra la libertad de expresión que esta gente defiende, ¿no? Don José Eugenio, ¿incumple usted alguna ley por colocar banderas de España en su establecimiento o por poner una pancarta en la que diga gobierno de misión? Bueno, yo creo que nuestra bandera es legal, al menos de momento, ¿no? Bueno, pero bueno, después de haber visto lo que ha pasado hace pocas semanas en una manifestación que la gente hizo en sus vehículos por la castellana, en la cual iban sancionando a la gente, llevaba una bandera de España dentro de su vehículo, pues la verdad que ya no sé, es que no sé, es que a lo mejor nos van a prohibir también sacar nuestra bandera. No lo entiendo. Yo creo que los locales ya no tienen aquel letrerito de reservado el derecho de admisión, eso creo que lo quitaron, pero sin embargo usted puede decidir que si a una persona no le gusta que no entre en su local, usted se ha limitado a poner un cartel en la puerta diciendo que el gobierno y sus ministros, pues que no vengan a comer a su casa, ¿no? Bueno, yo no sé si el derecho de admisión sigue existiendo o no. Yo lo que tengo claro es que mi casa es un lugar privado, para el público, pero es privado, puesto que yo abro y cierro cuando me dé la gana y en mi casa entra quien yo quiero. Si no hay alguien que no me apetece que entre, pues no lo voy a dejar entrar. O sea, que yo creo que el derecho de admisión, siempre y cuando uno informe en qué consiste, yo creo que es válido, ¿no? Hay muchos restaurantes que no te dejan entrar en pantalón corto, que no te dejan entrar con chanclas, otros no, pues yo no dejo entrar a esta gentuza. ¿Qué le parece que el gobierno recurra a la ley Mordaza para callar las críticas que no le gustan? Bueno, pues ¿qué me va a parecer, Javier? Pues yo creo que lo que le parece a todos los españoles de bien, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco nos debe de extrañar, porque ya sabíamos lo que nos venía. Porque aquí hay una cosa clara, en el gobierno, una parte del gobierno no nos ha mentido, la otra sí. O sea, de Podemos todo el mundo esperábamos lo que está pasando, es que lo dijeron, o sea, no nos han mentido. Pero realmente el que es un traidor a la patria es el señor Sánchez. Y la verdad que es que yo no entiendo, la verdad. Lo que está pasando, estamos viendo cómo se está destruyendo España, y parece que a nadie le importa, o yo no veo que la gente esté preocupada, porque nadie dice nada, nadie sale a la calle. Yo, de verdad que me... Bueno, no es que me hubiera gustado saber, pero entiendo que si esta situación de alarma sanitaria hubiera pasado con un gobierno de derechas en España, bueno, en fin, las calles estaban, bueno, pero sangrantes, así de claro. ¿Y a usted qué le parece, como ciudadano español, que el gobierno esté utilizando a la Guardia Civil para minimizar las críticas contra el Ejecutivo, y que además haya aprovechado para hacer una purga en la cúpula de la Guardia Civil, porque se negaban a filtrar los datos judiciales que debían ser secretos? Pues me parece tremendo, la verdad. La institución más valiosa que tenemos en este país, que es la Guardia Civil, la están manipulando a su antojo, me parece, la actuación del ministro Marlaska, en fin, es que los adjetivos que me vienen a la mente no los puedo decir, pero me parece algo, en fin, es que es muy fuerte. Es que se quiere encargar la monarquía, se quiere encargar la Guardia Civil, y se quiere encargar nuestra bandera, o sea, es que es tremendo. Tenemos el comunismo llamándonos a la puerta, y nadie hace nada. ¿Qué tal ha conseguido usted sobrellevar como empresario este periodo de pandemia, de cierre empresarial y de confinamiento al que nos han tenido obligados? Pues mira, si no hubiera sido por el cierre que he tenido en el negocio, la verdad que no me hubiera enterado, porque gracias a Dios me pilló el confinamiento en el monte, pero claro, el estar pensando día a día, que cada día que pasa el negocio cerrado, con 23 personas en el ERTE, 23 personas de las cuales hay 3 o 4, que son 3 que no han cobrado todavía el ERTE, pues hombre, la verdad que se lleva muy mal, porque uno tiene unas obligaciones, unos pagos pendientes, rentas, créditos, y con el negocio cerrado no se puede hacer frente a ello. Y ahora, pues que he abierto, pues me encuentro con un problema de liquidez importante, y ahí estamos intentándolo llevar como podemos, la verdad. ¿Qué adaptaciones ha tenido que hacer en el Asador Guadalmina para respetar las nuevas normas sanitarias de distancia social y todo eso? Bueno, yo gracias a Dios, como tengo una terraza muy grande, bueno, pues puedo dispersar las mesas bastante bien, y aparte, pues he creado una especie de divisiones entre las mesas para que, bueno, pues para que no haya contacto entre los clientes, y la verdad que, bueno, el cliente le está apareciendo bien, y bueno, de momento no estoy teniendo ningún problema, pero bueno, tal vez aparezcan un día y me sancionen también por eso, es que no lo sé, la verdad, estoy expectante a ver qué pasa cada día. ¿Debemos entender que ahora ha estado funcionando con la terraza, pero que a partir del lunes ya podrá empezar a dar comidas en el interior, o cómo está la cosa? Sí, bueno, aquí en Málaga estamos ya en la fase 3, y también estamos dando comidas dentro, pero bueno, como aquí tenemos un clima, como bien sabes, pues bastante bueno, pues la gente quiere comer fuera, bastante tiempo han estado metidos dentro, como para comer dentro, pero bueno, sí, también estoy dando alguna comida, algún servicio en el interior. ¿Y qué le dicen los clientes cuando ven no solo sus banderas españolas, que eso ya estará habituados a verlas en su casa, sino el famoso cartel de gobierno de misión y ese tipo de cosas? Pues mira, gracias a Dios yo tengo una clientela normal, o sea, buena, no tengo gente de izquierda, vamos, con lo cual les encanta, les encanta, la verdad que la gente está encantada, y salvo, bueno, pues algún cobarde que otro que pues te hace la llamada telefónica, que te insulta en las redes sociales, pues lo demás no estoy teniendo problemas, la verdad. Bueno, ya mucha gente le recordará cuando en 2011 usted se convirtió en el gran paladín de la defensa de que se pudiera fumar en los establecimientos, los restaurantes habían sometido a una obra y una reforma muy importante muchos de sus establecimientos para que pudiera haber una zona de fumadores y otra de no fumadores, pusieron mamparas, pusieron extractores de aire, hicieron gran esfuerzo y de repente vino la ley antitabaco que prohibía radicalmente fumar, y fue usted quien se declaró insumiso ante esa ley y dijo que en su restaurante se podía fumar, y vaya como le persiguieron. Bueno, pues lo me persiguieron desde el primer día, yo no sé cómo saltó eso tan rápido a las redes sociales y cómo pasó, pero es que lo puse, no sé si la ley empezaba el día 2, entraba en vigor el día 2, y el día 3 ya tuve la inspección, fue increíble, la verdad, pero bueno, sí, efectivamente hubo muchísima gente que perdió muchísimo dinero, porque hicieron unas obras para actualizar sus negocios con zonas cerradas, extracciones de humo, como fue mi caso, que me gasté un dinero para meter una extracción de humo en todo local, y que luego, pues no, que supuestamente no servía para nada, por eso me rebelé, y yo dije que mi negocio, que yo no iba a prohibir fumar, sobre todo porque es que el tabaco es algo legal, que además ya lo dije en su día, los millones de euros que gana el Estado con los impuestos del tabaco, con lo cual, bueno, pues así fue, y ahí estuve, luchando hasta el final, vamos. Sí, hasta ganar, porque le estuvieron friando a multas, pero usted resistió, llevó el tema por los tribunales, y finalmente les ha doblado el brazo. La primera sanción, además, yo creo que tú te acordarás, porque, bueno, me ayudaste mucho, y me metieron a una multa de sanción de 600.000 euros, que bueno, fui recurriendo, 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 y al final ya se quedaron en 6.000, que incluso en última instancia ganamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, pues ahora le deseamos que ni la inspección de trabajo, ni la de hacienda le causen problemas, me imagino que en estos momentos lo debe usted tener todo muy en orden, y muy arregladito, y espero que no le encuentren ninguna dificultad, pero uno nunca sabe, ¿no? Mira, es que desde que me pasó el tema de lo del tabaco, no han parado de hacerme inspecciones, es constante, me están intentando sacar algo, con lo cual lo tengo todo muy bien hecho, las cosas muy legalmente hechas, y no me pueden poner ninguna sanción, ¿no? Es que además, es que a la mujer sanción se la voy a poner yo a ellos, porque es ilegal que Hacienda me solicite que en una semana le hiere todas las facturas de mi negocio desde el año 2010. Del año 2010, o sea, estamos hablando de nueve años atrás. Es una barbaridad cuando la ley te obliga a guardar toda la convención fiscal solamente de los últimos cinco años. Entonces, está claro que me están intentando presionar, y bueno, me están presionando, pero no van a conseguir que me eche para atrás, eso lo tengo clarísimo. La bandera de España seguirá estando ahí. Muy bien hecho, no se deje de doblegar, mantenga la bandera de España. Nunca. Invitamos a todos nuestros amigos que nos estén viendo, si tienen ocasión de pasar por Marbella, ya que se acerquen al Asador Guadalmina, donde no solamente comerán muy bien, sino que encontrarán a gente que defiende la libertad de expresión y la libertad de los individuos. Don José Eugenio Arias Camisón, propietario del Asador Guadalmina en Marbella. Mucho ánimo, muchas gracias por defender esas banderas que muy pocos se atreven a defender, y mucho éxito. Muchísimas gracias, Javier, por vuestro apoyo, de verdad. Ahí seguiremos, al pie del cañón. Muchas gracias, y eso espero que tengamos ocasión de vernos por Marbella. Muchísimas gracias, don José Eugenio. Gracias, Javier. Gracias por atrevernos.